Bueno, y para la selección de objetos que vamos a ponerle para que acompañen a esta animación, a este videojuego, podemos, como hicimos antes, seleccionar de la categoría que ya existe. Y esto, bueno, tenemos libre albedrío de elegir lo que queramos, ¿sí? Supongamos que vamos a elegir una pelota, bueno, elegimos una pelota, ok. Ahí tenemos la pelota. Por supuesto, la pelota siempre, los objetos empiezan con un determinado tamaño que es el que da por defecto, ¿sí? Pero nosotros, como ya vimos, podemos achicarlo. Bien, entonces, este podría ser el primer objeto que tiene que tomar nuestro personaje, y podríamos decir que se encuentre ahí, ¿sí? A modo de ejemplo, bueno, que lo encuentre fácil la pelota. Si yo quiero que cuando empiece el programa lo encuentre ahí, como ya sabemos, tenemos que utilizar el comando que al presionar, ¿sí? Y que aparezca en un determinado X e Y. Eso lo tenemos en movimiento. Y ahí va. Tocamos bandera verde, y ahí tenemos nuestra pelota ya ubicada. Muy bien. Vamos a detenernos. Queremos más objetos. Así que vamos a poner uno, supongamos uno más para el nivel 2, y uno más para el nivel 3. Seleccionamos entonces nuevos objetos. Que, como les decía, esto tiene que ver con los intereses que tengan ustedes. Así que vamos a poner alguno que nos guste, a modo de ejemplo. Bueno, supongamos que queremos un tambor. Lo mismo. Achicamos. Y lo vamos a dejar también en algún lugar que va a estar ahí, flotando, esperando que lo encuentre nuestro personaje. Podría estar acá, podría estar más acá. Va a ser ese nivel de dificultad, bueno, que va a tener que esperar para encontrarlo. Entonces, lo mismo que antes, que al presionar la bandera verde, aparezca en el lugar que acabamos de definir. Lo vemos. Ya tenemos dos objetos. Y bueno, vamos a poner un tercero. Por ejemplo, la torta de cumpleaños. Lo volvemos a achicar. Y dejamos el tercer objeto. Finalmente, vamos a definir que aparezca donde acabamos de dejar. Muy bien. Probamos. Tenemos los tres objetos que vamos a tener que tomar a medida que caminemos. Ahora bien, cuando los toque, cada uno de estos objetos, va a tener que aparecer una serie de opciones. Una opción podría ser, bueno, que desaparezcan de donde están. ¿Sí? Porque una vez que ya los tomó, podrían desaparecer. Y que me aparezcan a algún otro lado como para decirme, bueno, este objeto ya lo tenés. Podrían aparecer por acá arriba, supónganse, más chiquititos. Que diga, bueno, ya tenés la pelota. Después, lo mismo cuando tocamos el bombo, podría desaparecer de acá y aparecer chiquitito. Y lo mismo, la torta, ¿sí? Aparecerá ahí. Muy bien. Eso sería una de las opciones. Y otra sería también que vaya contando a medida que vamos agarrando los objetos. Y me diga, bueno, ya tenés un punto por agarrar la pelota, dos puntos por agarrar el bombo y tres puntos por agarrar la torta. Entonces tenemos que ver cómo hacemos eso. Cómo empezamos a programar estos objetos para que aparezcan, desaparezcan y utilizar contadores. Eso lo hacemos en el próximo video. Gracias.